En esas condiciones, decimos que la vida en el campo de esta región implica sobreponerse a determinadas carencias, que son estas que les nombraba. La mayoría de las propuestas de apoyo al desarrollo de los pequeños productores va más allá de lo tecnológico y comprende mejorar las condiciones de vida del productor y su familia, su confort, entre comillas, y su entorno. En general, se habla de programas integrales cuando se puede llegar, se ha trabajado muy bien con el programa social de agropecuario, con la ley ovina, con los programas de desarrollo regionales que tienen las distintas provincias, pero son estrategias que ayudan y a veces uno las siente insuficientes porque uno no alcanza el ritmo que quisiera para que ese productor no sea un mercado fácil en la transacción comercial de un espacio que va siendo de a poco apetecido por otros sectores. A ver la última, si era de eso, la anterior. Sí, bueno, está bien, la próxima. La forestación en determinadas áreas también ha incorporado conflictos y restricciones a la actividad ganadera en general. Estos espacios en los que se superpone esta actividad es necesario encontrar nuevos equilibrios. La forestación desplaza o cambia el uso del recurso. Es interesante, deseable, todos queremos que se foreste, pero hay que discutir mucho cuando los espacios son los mismos. Posiblemente el ciclo de pastoreo, posiblemente otro tipo de acuerdos, todavía no tiene mucha magnitud y está en áreas determinadas. Pero es una situación que amerita discusiones sectoriales. Otras valoraciones cuyo objetivo en este momento no se visualizan claramente, pueden transformar la fortaleza de hoy, los atributos del ambiente, en una amenaza del futuro, especialmente si despasa la actividad de la población. Hay compras de nosotros, no encontramos mucha explicación, por supuesto del tipo económico, y en general están vinculadas al valor escénico o a otros elementos que nosotros todavía no sabemos cómo analizarlas, pero por ahora son pocas y concentradas en los aspectos más agraciados desde el punto de vista escénico, pero se van produciendo. La actividad petrolera sin estar libre de conflicto ha ocupado el mismo espacio, pero han coexistido los productores laneros con el petróleo. En general han encontrado las negociaciones que les posibilitan algunos beneficios mutuos, por ahí se recrudecen algunos conflictos, pero en general como es una actividad de tanta renta, es muy poco costoso hacer un entendimiento comercial de algún tipo de ayuda para que las dos actividades coexistan. Sí, por supuesto lo ha desplazado al productor ganadero de la conversación sectorial. Los ingresos relativos de una y otra actividad no son prácticamente incomparables y hoy en estas provincias el sector ha perdido mucha capacidad de negociación. La real competencia es por la mano de obra, uno de los principales problemas actuales del campo y la región, fundamentalmente vinculado a lo que les decía, las condiciones de vida no son razonables y entonces cualquier ofrecimiento de mayor oferta de ingresos y mejores condiciones de vida compite fácilmente con la mano de obra del campo. El turismo tiene una competencia con la actividad ovina, pero también en algunos lados en lugares ha rescatado la actividad. Si ustedes se acuerdan con la explosión del Hudson, habían quedado alrededor de 200 establecimientos en el norte de Santa Cruz, donde los productores prácticamente se retiraron y con el agroturismo se ha ido repoblando de algún modo algunos de esos establecimientos, fundamentalmente en función ya no de producir lana y carne, sino que producir productos para el turismo. La fortaleza, son ovinos y animales silvestres en la Patagonia, están en el imaginario de la gente, cualquier persona que ve esa región asocia estos animales a la Patagonia extensiva y entonces en general con el turismo, fundamentalmente el turismo que los comprende pueden coexistir ya de otra forma. Bueno, algunas conclusiones. La alta resiliencia de esos sistemas es lo que sostuvo la población, ocupación del espacio de identidad. Es enorme y creo que fundamentalmente los pequeños productores, por falta de opciones, por amor a la tierra, por estar entrenados para defenderse en esos sistemas, superan permanentemente las crisis y se reacomodan. La base también puede ser esta que nombramos y las características de este animal. Es un animal de fácil transacción, productores que quedan prácticamente sin animales por un efecto de evento climático, hay todo un sistema de red que de algún modo lo repueblan y lo ponen nuevamente en marcha. Eso es lo que decimos, es un sistema que tiene una alta resiliencia y por supuesto tiene baja presión por otras actividades. Sí. Otra conclusión, que mejores condiciones de vida y de producción y el aprovechamiento de nuevos escenarios incrementarán las posibilidades actuales de sostenerse en el tiempo. Esto también, cualquier ofrecimiento tentador económico y uno lo tiene que comparar con las condiciones duras de vida que lleva, posiblemente ese productor sea desplazado. Si ese productor tiene luz, tiene calor, tiene condiciones de vida razonables, tiene algún sistema de comunicación, alguna movilidad, cambia su vulnerabilidad ante la transacción comercial que le puedan ofrecer. Lo hace más resistente. No sé si no lo va a desplazar en el tiempo, pero el aprovechamiento de estas oportunidades generarán el fortalecimiento necesario ante las amenazas y definirán el futuro. Y siempre ronda eso. Por supuesto, cuando uno habla del turismo, lo primero que cayó la actividad es en la zona más agraciada que la cordillera y la precordillera. El resto todavía está como lo describimos. Bueno, gracias.